Se salió muy tempranito Se murió mi amigo Ernesto No hallaban como llegarle Porque era muy bravo el hombre Para meterse a su rancho Se pintaron de colores Así se las ingeniaron Pa' matar a Ernesto Gómez De un valor indiscutible Tenía muy brava mirada Como andaba trabajando Mandó al muchachito al agua Allá se lo detuvieron Para que Ernesto bajara Se fue a buscar al muchacho De pronto un matón le dice Ahora tendrás que entregarte Si no tu hijo va a morirse Para que se lo soltara Se dobló y entregó el triple Como todo el ventajoso No le cumplieron el trato Porque siempre en su presencia A su hijito se lo horcaron Él corrió la misma suerte Allí mismo lo mataron Llegó un recado a la baja Ya se murió el alacrán Ahora voy por el que falta Sé que va a ir al carnaval Pero se pintó una calle De color en Mazatlán Lástima que ya había muerto Ernesto allá en los rincones Era muy buen elemento Demostra en mil ocasiones Dejó muy buenos amigos El señor Ernesto Gómez